Música Música Bueno, queridos amigos, esta tarde las cámaras de JJ Oliva pues se ha desplazado hasta el lugar de ensayo de la agrupación folclórica Takuremi porque ellos esta semana van a tener un gran evento el día 14 pues van a estar ahí en la plaza del Pilar de aquí de Las Majoreras porque les hablo del barrio de Las Majoreras donde va a tener su encuentro anual folclórico Takuremi 2017 y aquí me encuentro con una de las miembros de la agrupación que nos va a decir todo lo que el evento lo que va a ser, las parrandas que van a venir y aparte lo que va a surgir esa noche en la plaza Buenas noches Fide ¿Qué tal mujer? ¿Cómo estás? Bien Pues nada, aquí a nuestros oyentes pues les dirán lo que tú lo que va a pasar esa noche y todo lo que va a haber Exactamente en primer lugar pues invitarles a todos a que acudan a nuestro evento ya que para nosotros es importante como siempre cada año todo el esfuerzo que estamos haciendo por hacer este evento por hacer este sonar y nada en primer lugar por eso es invitarles que sería el día 14 de octubre a las 8 de la tarde en la plaza del Pilar de las Majoreras Entre ellos podríamos decir que vienen nos acompañan esa noche en la agrupación la agrupación folclórica San Gabriel la agrupación folclórica Amor Canario y el grupo de baile de Sevillanas de Toñi Medina y será presentado por José Medina también conocido digamos un poquito por escritor literario de Clave Canaria de Clave Canaria bueno, en fin te voy a hacer una pregunta ustedes también van a actuar lo que es la agrupación folclórica Atacoremi ¿no? Por supuestísimo ¿ustedes cierren el programa? No, lo abrimos ¿la abren el programa? Sí Pues nada y después como siempre pues ese agasajo que se le hace al final a todos los invitados ¿no? A todos los invitados sí Pues nada señores Siempre hay que agradecer a los grupos que han venido agradecer también a la gente que han colaborado y todo eso Bueno, ellos siempre tienen un detalle para todos aquellos que aparte de los cuerpos que vienen de las agrupaciones en este caso también viene San Gravier que es precisamente del barrio La Jurada y Amor Canario que también es de aquí de la zona de aquí de El Camizar Sí, también, sí o sea que van todos los grupos que menos siendo la sevillana todos los grupos son de aquí del Carrizal Eso es bueno que se dé a conocer nuestras agrupaciones nuestras parrandas de aquí lo que pasa es que esto es un evento donde es un zonal y en un zonal lo que tiene que venir son agrupaciones folclóricas porque ahí lo que se va a tocar y lo que se va a bailar es puro música canaria o sea así que de ahí no se va a salir Bueno al ser mundo folclórico ten en cuenta que el folclore se puede decir que es todo lo que es España por eso también este año hemos decidido traer porque como no porque también es folclore aunque sea de España pero es folclore también y por eso viene el cuerpo de Sevillana de Doña Medina Pues nada aprovecho la ocasión para decirle a un amigo que es de Sevilla que cuando yo le envío los vídeos míos que son vídeos de folclore canario y de barrandeos en general aquí en las islas que vea que también nosotros ponemos música de la de Hijo de Allá para que no se enfade hombre que de vez en cuando me pone una noticia que chiquillo que eso no está aquí pues si es de aquí mi niño porque también va a venir aquí un grupo de ustedes a tocar Sevillana aunque está fincado ese grupo aquí en Las Palmas pero va a tocar las canciones de ustedes las canciones andaluzas las canciones españolas en general pues Fides ¿te queda algo más por decir? Sí porque como se han repartido folletos y entonces en el folleto pues pone como que es presentado por Moisés Rodríguez pero por motivos de trabajo pues nos ha llamado un poco ahí a última hora de que no podía venir para que sepa más o menos la gente ubicarse no sé qué sabe que piensen que va a venir un presentador luego el día de la verdad pues hay otra persona ¿no? pero simplemente eso Moisés es un hombre que está pues fijo ahora mismo creo que estuvo en Tenerife el hombre está fijo con esto de por los colores en las islas siempre está pegado y aparte su programa de radio que tiene en Galdar él es un hombre que está muy liado claro si no viene seguro porque no puede el año pasado también tenemos un gran presentador pues ya está entonces se cubre uno con otro no hay ningún problema claro que sí no hay ningún problema pues nada invítalas a todos invítalas a todos que no nos falle ok esta tarde he estado yo aquí viendo un poco el ensayo claro cambiaron horario yo vine un poquito tarde pero sin embargo ahora se va a quedar el cuerpo de baile pues haciendo su trabajo para tener todo preparado para el sábado y aquí vamos a poner unas imanes que también se las vamos a deleitar a ustedes junto con una canción que ya terminó de tocar el director de la agrupación que es el amigo Miguel y nada y la señora que por aquí se encuentra todavía pues nada será que también va a bailar creo que la mujer también va a bailar lo que es Mari Carmen también se va a bailar aunque sea una sevillana pues Mari lo único que digo es que todo salga bien tú perdón FIDE que todo salga bien y que el año pasado fue fenomenal se sabe que es una batalla porque al final del evento ustedes son los que tienen que desmontar y si hay un trabajo antes y después y después y aparte de eso pues todo el tiempo que llevamos ensayando intentando pues que todo salga bien siempre hay altibajos pero intentamos lo más posible en nuestra más humilde digamos querer esperemos que ese día le guste el trabajo que hemos hecho y nada que nos apoyen ese día por eso bueno a ver si ustedes se animan también a hacer un encuentro de parrandas hombre que las parranditas también estamos por ahí a ver si era para la fiesta del pilar porque coincide que ahora están las fiestas del pilar precisamente en este barrio y a ver si un día hace un encuentro de parrandas donde podamos estar estas parrandas que estamos por aquí también que también hay bastante lo pondremos en el proyecto exactamente para que también nosotros poder editarlo con otras canciones y una de las de ellas pues yo tengo que se lo publica la mía que es la parranda del cilantro por supuesto serás invitada la primera en ser invitada vas a ser tú pues nada Fide muchísimas gracias a todos los compañeros que están por aquí que ahora les sacaré un plano para que vean lo que están que son los del cuerpo de baile a la matrona ven para acá como ustedes ven aquí están unos cuantos no están todos los que corresponden al cuerpo de baile porque amigos hay que trabajar y a veces es más la obligación que el ocio en este caso pues aquí hay unos cuantos que van ahora a hacer unos bailitos aquí yo los voy a grabar para que tú lo disfrutes y aquí tengo la matrona la matrona buenas tardes maricarmen ¿qué te pasa? buenas tardes que te veo un poco congojada hija que eso es el sábado que todavía no es ya pero falta poco ya ya queda poco ya queda poco bueno los nervios son siempre anterior ya cuando se comienza ya se acaban todos los nervios pero bueno de momento los hay sí bueno claro que sí pero nada y aquí con una nieta una nieta que tiene una voz preciosa una niña que la verdad que se nos ha inculcado tanto el padre como la madre donde ya tiene sus cancioncitas propias no propias porque no son de ellos son canciones que la canta por ahí toda la gente todos los grupos y ella por la canta muy bien y aquí tengo pues el hombre el coordinador uno de los coordinadores el amigo del cuerpo de baile quien es la niña pero bueno tú eres un tambien tú eres un bailerín de viejo ¿eh? de viejo ¿eh? eres prestado pero bueno eso es lo importante lo importante es que que se ayude unos a otros porque solo no podemos ir por la vida en esto de los folclores cuando hace falta una guitarra hay que estar allí y cuando hace falta uno del baile yo sé que tú eres uno de los que están siempre en todos sitios y esto es de agradecer ¿verdad Fide? Sí, mucho tenemos que ayudarnos unos a otros y nada y aquí tenemos la directora del cuerpo de baile ¿qué tal mi niña? bien bien que nada la gente pues niña están trabajando no pueden venir bueno hay que sacar adelante después ya ellos cogerán el ritmo de los otros ensayos que hay antes del final de semana porque amigos van a estar todos los días ensayando es que para preparar un sonar aquí están yo lo sé que el otro día nosotros para hacer cinco canciones estuvimos ensayando tres semanas y las cinco ocasiones no sabíamos pero había que afinar y afinar y afinar ¿me entiendes? para después ya canto uno bolero pues nada despide despide pues nada muchísimas gracias y nada invitarles a todos a que nos acompañen ese día y que nos apoye un poquito nos arrope y que nada que valore nuestro esfuerzo y que con gran satisfacción lo hacemos con mucho cariño pues nada amigos ya aquí dejamos de hacer reportaje ahora voy a verlo bailando y agravo un poquito esperamos que ustedes vengan aquí en la plaza del Pilar del Carrizal de las Majoreras mejor dicho un saludo que no dejan de brillar que no dejan de brillar que no dejan de brillar lo mismo que brillar el farol que me iluminan la mar lo mismo que brillar el farol que me iluminan que no dejan de brillar que no dejan de brillar tus ojos son los dulces que no dejan de brillar que no dejan de brillar que no dejan de brillar no dejan de brillar que no dejan de brillar Ah, vuelvo allí pegando, escúchame desde el cielo No, 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 no No, 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 noenni No quiero verte, yo quiero que me digas si tú me quieres Yo quiero que me digas si tú me quieres No quiero verte, yo quiero que me digas si tú me quieres No quiero verte, yo quiero que me digas si tú me quieres No quiero verte, yo quiero que me digas si tú me quieres ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!